Hola, hoy vamos a ver un nuevo tipo de serie convergente que se llama serie que converge incondicionalmente. Le voy a poner aquí el título. Convergencia incondicional. Entonces, pues, vamos a dar la definición y vamos a probar algunas propiedades equivalentes a la definición. Definición. Sea x un espacio normado. Y xn. Una sucesión en x. Una sucesión de elementos en x. Entonces, decimos que la serie, la suma de los xn, desde n igual a 1 hasta infinito, converge incondicionalmente. Si la suma de las x pi de n, desde n igual a 1 hasta infinito, converge. Para toda permutación pi de n en n. Recuerden que una permutación es una función biyectiva de n en n. O, se puede decir que la serie converge incondicionalmente si converge para cualquier reordenación de los índices de xn. ¿Está bien? Bueno. Entonces, pues, vamos a probar una proposición que nos puede dar una idea mejor de cómo es este tipo de convergencia, de convergencia incondicional. Y son varias equivalencias, esto lo voy a poner por acá. Proposición. Sea x un espacio de Banach. Aquí sí le voy a pedir que sea un espacio de Banach. Y xn una sucesión en x. Y hay que cenar una sucesión en x. Las siguientes condiciones son equivalentes. Entonces, las siguientes condiciones son equivalentes. Entonces, son 1. La serie converge incondicionalmente. Converge incondicionalmente. La suma de los XnK converge para cualquier subsucesión de los naturales. La serie de los XnK es de K igual a 1 hasta infinito. Converge para cada sucesión o subsucesión N1 menor que N2 menor que N3, etc. ¿Está bien? ¿Está bien? O sea, agarran una subsucesión de los naturales. Entonces, la serie con esos elementos nada más también debe ser convergente. 3. La serie de los θ N por Xn desde N igual a 1 hasta infinito converge para cualquier elección converge para cualquier elección θ N igual a más o menos 1 para toda NN para cada NN. y finalmente tal vez la menos intuitiva es la siguiente para todo ε mayor que 0 para todo ε mayor que 0 existe una N en N tal que la suma la norma de la suma de los x y con y en sigma se hace menor que ε para cada voy a poner aquí se hace menor que ε para todo sigma subconjunto finito de los naturales tal que el mínimo de sigma del conjunto sigma es mayor que N esta es una especie como de condición de Cochis se dan cuenta esta es una suma finita entonces es como si fuera que la sucesión de sumas parciales es Cochis y digamos esta es como la menos intuitiva porque nunca se había visto una condición así en cálculo las que si habían visto son por ejemplo condiciones de estas como que la serie converge cada vez que le ponen más o menos 1 le cambian el signo o si converge si converge con cada subsucesión o con cada permutación bueno entonces vamos a hacer la demostración demostración primero vamos a ver que 2 implica 3 entonces sea Theta N una sucesión de escalares tal que Theta N es igual a más o menos 1 para cada N en N ¿está bien? entonces quiero demostrar que converge sabiendo que convergen con las subsucesiones ¿está bien? bueno entonces para eso voy a hacer lo siguiente voy a dividir el conjunto de los naturales en 2 sea A igual al conjunto de los naturales tales que Theta N es igual a 1 ¿está bien? los naturales tal que su Theta N respectivo es igual a 1 y B los naturales tal que su respectivo Theta N es igual a menos 1 ¿está bien? bueno esos son subconjuntos de los naturales entonces los podemos ordenar con forma de subsucesión A y B los podemos ordenar en forma de de estilo N1 menor que N2 menor que N3 y así etcétera como una especie de subsucesión ¿está bien? y este también A y B los podemos ordenar de la forma no en forma del A y B podemos ordenar en forma de mejor vamos a poner así en forma de este tipo entonces por la hipótesis como estos y estos se pueden poner de esta manera por hipótesis sabemos que la serie de los XN con N en A es convergente por hipótesis tenemos que como el A y el B lo podemos escribir como en forma de subsucesión tenemos que esta suma de los XN con N en B convergen convergen ¿sí? convergen a algo pero además tenemos que pasa lo siguiente si yo agarro un natural en N entonces la suma parcial de los theta N que es la que queremos demostrar que converge por XN desde N igual a 1 hasta M pues se puede ver como la suma de los XN con N en A tal que N es menor igual que M ¿está bien? o sea todos los que aquí sean en theta N sean 1 los vamos a poder reordenar conmutar como es una suma finita los podemos conmutar y ponerlos de un solo lado ahora los otros como los otros los theta N son menos entonces nos va a quedar así más menos la suma de los XN con N en B tal que N es menor igual que M también se puede escribir así los puedo repartir ¿está bien? algo así como los que están en A por ser su theta N 1 y los que están en B son menores o iguales que N por ser con su theta N igual a menos 1 entonces usando estas dos cosas tenemos que fíjense híjole a ver espérenme entonces por hipótesis como esto los podemos escribir como si fuera una serie de naturales con los subíndices acá podemos usar dos tenemos que estas de los XN con N en A con N en todos más menos las XN o menos la suma de los XN con N en B convergen pero como son iguales a esto entonces nos tiene que esto es igual a la suma de los theta N por XN desde N igual a 1 hasta infinito entonces como vamos convergen esto converge porque estos dos por separado convergen y ya entonces así demostramos 2 ahora vamos a probar que 3 implica 2 bueno entonces pues ahora yo sé que convergen con los theta N y quiero que quiero ver que convergen con las subsucesiones naturales entonces sea N sub es de K igual a 1 hasta infinito una sucesión de naturales tales que pasa lo que veníamos diciendo N1 es menor que N2 es menor que N3 es menor que etc bueno entonces por hipótesis estamos suponiendo que la suma de los theta N por X N convergen para cualquier elección de theta N entonces en particular puedo elegir que todos estos sean 1 convergen por hipótesis tenemos que si theta N es igual a 1 para todo N entonces esta serie es convergente ¿está bien? eso lo sabemos ahora como tengo aquí yo unas subsucesiones naturales puedo fijarme en los siguientes sea theta NK igual a 1 para toda K N o sea cuando la N aquí fuera la de los NK más el theta N lo voy a acompañar con el 1 ¿está bien? además además si theta N sub K es igual a 1 para todo K N N N N además Teta N ¿cómo le pongo? Teta M es distinto no perdón M es igual a menos 1 si ahora pasa el caso contrario de esto ¿no? si este M es distinto de N K para todo K o sea lo que estamos haciendo estamos poniendo la serie que queremos probar esta ¿está bien? no es la que queremos probar pero estamos usando esta como lo sabemos para toda colección de tetas N pues ponemos primero los teta N es igual a 1 es la serie de los XN después ponemos cuando a ver espérenme ajá cuando N están en A todos los tetas N valen 1 y cuando el N está en el B todos los teta N valen menos 1 entonces como estos dos convergen ah no esto no esperen esperenme esperen a ver no lo estaba yo diciendo mal por hipótesis sabemos que estos compren pero también si escogemos los tetas N es que esto es igual a 1 y para todo acá si a ver ah espérenme no aquí estoy mal porque aquí lo repetí entonces si si tengo K en N voy a nombrar los tetas N K como 1 coma además además los tetas le voy a poner además voy a definir Teta N igual a menos 1 si N es distinto de todos los N sub K para todo K está bien entonces otra vez por hipótesis tenemos que la suma con todos estos la suma de los tetas N por XN desde N igual a 1 hasta infinito converge pero veamos quienes son quienes son la suma de estos con estos pero la suma de los XN desde N igual a 1 hasta infinito más la suma de los Teta N por XN desde N igual a 1 hasta infinito pues va a ser esto va a ser el límite de las sumas parciales de XN desde N igual a 1 hasta M cuando M se va a infinito más el límite de las sumas hasta M de Teta N por XN cuando M tiende a infinito pero eso de ahí como son convergentes puedo juntar en un solo límite el límite cuando M cuando M tiende a infinito de la suma de los XN más Teta N por XN está bien pero si nos damos cuenta cuando los N sean distintos de los subíndices ese se va a hacer menos entonces se va a cancelar con los que tengan acá los que no son los subíndices N1 hasta NK porque ahí le estoy poniendo que sean menos 1 entonces van a anular pero si estoy en los NK pues esto es igual perdón aquí es hasta M pero entonces esto va a ser igual al límite cuando M tiene infinito de la suma de los dos veces XNK desde K igual a 1 hasta no sé es que no sé si es M hasta NM pero a ver ya no me gustó porque M tiene infinito espérame ah no aquí debo de borrar aquí le voy a poner M pero esto de acá pues no es otra cosa que esto existe esto converge pues es la suma de estos entonces la suma de dos por XNK desde K igual a 1 hasta infinito también converge está bien y en particular sin el 2 y ya estaríamos demostrando que este 3 implica 2 ahora lo que vamos a demostrar y es la misma demostración es 4 implica 1 y 4 implica 2 está bien 4 implica 1 coma 4 implica 2 y cerramos no para que ahí veamos la demostración ¿por qué? ¿por qué los dos? porque si nos observamos en la propiedad 4 la que dice dice para todo Epsilon existe una N tal que estas normas estas sumas finitas donde el sigma cumple esto sea menor que Epsilon esa es la lo que dice ¿no? la hipótesis entonces ya no vamos a hacer la cuenta tan específica pero se va a tener que al cumplir 4 si se cumple 4 tenemos o no es difícil ver no difícil ver que las sucesiones de sumas parciales de sumas parciales que son la suma de los x pi de n desde n igual a 1 hasta m sobre m y la suma de los x n k desde k igual a 1 hasta m voy a ponerle así entonces si se cumple la propiedad de 4 no es difícil ver que estas sucesiones de sumas parciales son de kochi y como el espacio es Vanag a ver como el espacio es Vanag el espacio x es de Vanag tenemos que las ambas convergen tenemos que ambas series convergen y ya entonces aquí probamos que 4 implica 1 y 4 implica 2 de la manera más directa está bien bueno ahora vamos a demostrar que 2 implica 4 ¿quién es 2? 2 es que las sumas con las subsucesiones en los subíndices convergen y 4 vamos a probar que se cumple para todo epsilon existe eso entonces lo vamos a hacer por contrapuesta entonces supongamos que no se cumple esto ¿qué quiere decir? que existe un epsilon tal que para toda n existe un subconjunto finito con esta propiedad tal que esta desigualdad es mayor igual que epsilon entonces eso es lo que voy a poner entonces 2 implica 4 entonces supongamos que 4 no es cierto que 4 no es cierto ¿está bien? entonces existe epsilon mayor que 0 y existen una sucesión de subconjuntos finitos finitos sigma n tal es que cumplen lo siguiente tal es que pues la negación x la suma de los x y con y en sigma n esto es mayor igual que epsilon y esto es para toda n está bien o sea al negar la definición lo vamos a tener así de hecho podemos escoger la sucesión sigma n de la siguiente forma de hecho se puede escoger la sucesión de las sigmas n se puede escoger la sucesión de los sigmas n de la siguiente manera de tal forma que pasa lo siguiente el máximo de los sigma n es menor que el mínimo de los sigma n más 1 y este lo vamos a llamar pn más 1 y este lo vamos a llamar qn ¿está bien? entonces la negación dado que estamos negando podemos construir los sigmas n de tal forma que pase esto de acá ¿está bien? bueno entonces pues ¿cómo queda el dibujo? ¿cómo se ven estas estas sigmas? con esta restricción que les acabo de poner las sigmas se veían así imagínense que están por acá ¿está bien? entonces como son los naturales este es el 1 2 3 etc 4 5 6 7 8 9 10 11 ¿está bien? entonces lo que puede pasar es que la sigma n sea digamos lo voy a poner por acá la sigma 1 vaya de aquí para acá sería la sigma 1 entonces el máximo el máximo de la sigma 1 estaría aquí en 4 entonces aplico la definición de tal manera que la sigma 2 esté en los siguientes puede ser estos 3 está bien y este lo llamo el sigma 2 y así para los siguientes lo voy a escoger de tal manera que el sigma 3 su mínimo le gane el máximo de sigma 2 pero el máximo de sigma 2 es este entonces el otro sería este de acá este es el sigma 3 así nos puede ir construyendo la sucesión de sigmas n ¿está bien? entonces tenemos que tenemos que sigma pues va cubriendo todos es igual a la unión de los sigma n desde n igual a 1 hasta infinito así ¿está bien? eso es lo que tenemos toda la sucesión se va a ir dividiendo la sucesión sigma no está bien entonces tenemos que sigma es igual a la unión de todos estos si la definimos así más bien tenemos que sigma igual a la unión de todos estos es definición esta sería una sucesión creciente en números naturales es una sucesión creciente de números tales que la suma de los xn con n en sigma no converge ¿está bien? y eso es la contrapuesta de lo que queríamos estábamos sumiendo que era el 2 era que para cualquier sucesión eso debe de ser convergente bueno es que aparte el sigma 1 no tiene por qué ser todos del 1 al 4 o sea el sigma 1 puede ser que sean este y este nada más no porque son sus conjuntos finitos el sigma 2 este aunque este es su máximo pero puede ser que nada más haya este y este y el siguiente puede pasar que sea pues no sé este y este algo así los elementos de el sigma entonces eso hace una esto de aquí en realidad es una subsucesión de naturales que no converge porque no converge porque no es cochi está bien porque está cumpliendo esto de acá no converge pues es de cochi no es de cochi perdón y ya no entonces ya demostramos la contrapuesta bueno bueno ahora vamos a demostrar 1 implica 4 es un poco más elaborado pero fíjense entonces supongamos que 4 no se cumple otra vez supongamos que 4 no se cumple está bien entonces de nueva cuenta existe un epsilon mayor que 0 tal que para cada n n n n n existe existe tal que para n existe sigma n finito subconjunto naturales finito tal es que podemos escribir lo siguiente tal es que sigma n va a estar contenido en n más 1 n más 2 y así etc y además de la norma de las sumas de los x y con y en sigma n esto es mayor igual que y bueno entonces que vamos a hacer fíjense entonces pues esta sucesión está ahí regada esta sucesión de sigma n está ahí regada en los naturales a ver espérenme ok entonces la vamos a ordenar así fíjense entonces vamos a empezar con n 1 igual a 1 y consideremos a 1 como el primero el sigma n 1 está bien y n 2 igual al máximo de a 1 está bien coma b1 también lo vamos a denotar como los que están de n1 más 1 hasta n2 pero sobran a 1 menos a 1 o sea los que están acá pero no están de esta manera entonces como se ve en el dibujo creo que es más fácil si lo explicamos en el dibujo entonces tenemos por acá nuestra regla y por aquí está el 0 muy bien entonces por aquí está el 0 aquí vienen los naturales no me salió aquí están los naturales y aquí está el 1 aquí está el 2 3 4 5 6 7 8 entonces que dice lo que estamos construyendo entonces existe una para cada n existe una subconjunto finito que cumple con esto entonces el n1 es 1 entonces existe uno que está por arriba digamos fíjense los voy a marcar con los de n1 los voy a marcar con rojo estos a lo mejor este este y a lo mejor su máximo está acá su valor máximo este es máximo de a 1 está bien y cuáles son b1 los b1 los voy a pintar de azul son los que están en n1 más 1 hasta n2 este es el n2 entonces sería este y ya porque es el único que que no está en a 1 si de adelante si quieren le quitamos por ejemplo le quitamos el le quitamos en el 5 no creo que no se va a poder no ahí está le quitamos ese y ese puede ser otro este puede ser otro de los b está bien voy a poner así con rojo estos son los de los b los rojos digo los azules son los de los b los rojos son los de los sigmas está bien y entonces el sigma 2 lo puedo dibujar ah perdón ahora sea a 2 igual al sigma n2 está bien vamos a ponerle más puntos para que se vea 9 10 algo así o no más siquiera 11 ahí está está bien bueno entonces ahora voy a definir a 2 como sigma n2 y n3 lo voy a definir como el máximo de a 2 fíjense sigma n2 le gana a n más n2 más 1 entonces estaría de este lado pero está contenido o sea puede ser que nada más sean por ejemplo este este y ya bueno vamos a poner otro este y ahora defino nuevamente b2 está bien como n2 más 1 si o sea el 7 por ejemplo y así hasta el n3 el n3 es el 11 lo voy a poner por acá este es el n3 está bien el máximo menos a 2 entonces cuáles son los estos pues los azules son este y este y ya lo separe otra vez y así voy a continuar de manera inductiva los voy identificando entonces continuando de manera inductiva la construcción anterior encontramos una asociación de nombres naturales que le vamos a llamar nk nk desde k igual a 1 hasta infinito y una partición de n de la siguiente manera de n como de n la siguiente manera que sería n se va a ver como la unión de los a k unión unión bk desde k igual a 1 hasta infinito o sea por ejemplo hasta aquí sería este es a 1 unión b1 está bien luego de aquí para adelante sería hasta el 11 a 2 unión b2 y así vamos tomando los como se dice los naturales está bien bueno entonces ay que pasa tal que además aquí tal que el máximo de la k o sea los verdes digo los rojos perdón ah no entonces aquí me equivoqué espérame 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 quiero encerrar el verde este hoy este es el que quiero encerrar el máximo de los verdes esos que son los verdes sea menor que el mínimo de los pecas más unos que son los que están después de los verdes por ejemplo este ¿cuál otro? es que ya no ya no tengo otro ah sí este espérame el máximo de este es menor que el mínimo de los becas ah pues es es este esos son los mínimos pero yo no tengo más hacia adelante aquí debería encontrar otro por acá por aquí el 12 debe haber otro pero bueno ya no lo pongo ¿está bien? entonces queda así bueno ok y esto es para todo acá entonces ahora aquí viene el punto crucial entonces sea pi de n en n una permutación o sea una función biyectiva de n en n de tal manera de tal forma que pi de los pedazos de la forma acá unión de k vaya a dar a lo mismo o sea que esos pedazos vayan a dar esos pedazos pero que los elementos de sigma n de sigma n que en realidad son los elementos de ¿cómo le puedo poner? sigma n k ¿no? algo así más bien sigma n k sean los primeros en ser ordenados uno tras otro sean los primeros en ser ordenados uno tras otro ¿está bien? o sea ah bueno ¿quiénes son los sigma n? en realidad estos son los aecas acas acas sigma n uno son los rojos sigma n dos entonces son los aca pero que los elementos de sigma de acá sean los primeros en ser ordenados uno tras otro ¿está bien? o sea lo que quiero es que construya una transformación una biyección de aquí para acá de tal forma fíjense cero uno dos tres cuatro cinco vamos a poner otro seis uno dos tres cuatro cinco seis entonces del uno al seis está a uno unión 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 entonces lo que quiero es que los rojos por ejemplo los rojos que son uno dos tres los rojos del primer pedazo a uno unión b uno se queden al principio uno dos tres y los otros dos los mueva a ver uno dos tres a ver espérenme ah creo que el rojo no va el primer la uno no entonces si ya la regué aquí porque el primero esto es el primero es de aquí para acá ahí está entonces ajá entonces nada más son esos entonces aquí tampoco va el rojo del ops híjole espérenme híjole este sería del dos para el seis del dos para el seis entonces los que sería ordenar los rojos que vayan primero y los azules por ejemplo el tres y el cinco que los mande como yo quiera a los siguientes y así en cada pedazo me van a quedar puros rojos siete ocho nueve diez ahora son tres rojos entonces son siete ocho nueve diez once entonces de aquí para acá está la dos unión b2 entonces quiero que el rojo ahora son los primeros o sea que el rojo aparezca acá son tres uno dos tres que empiecen los primeros y los azules se vayan ordenando el siete y el nueve los acomode aquí y así en cada parte si los voy acomodando primero los rojos y luego los azules eso es la así quiero que sea la permutación de n n bueno y esto para qué nos sirve porque entonces tendremos que aquí se sigue se sigue que la suma de esta permutación de los x pi de n desde n igual a 1 hasta infinito no converge pues su sucesión de sumos parciales no son de cochi su sucesión de sumas parciales no es de cochi ya entonces por qué por qué no es de cochi porque no nos hace falta usar la condición que está acá si eso están ordenados ya con forma de pi de sigma estamos viendo que siempre son mayores que siempre siempre porque es para todos los sigma senes entonces esa sucesión de sumas parciales de los sigma senes estos de acá pues no van a ser de cochi porque serían la suma por ejemplo de estos pedazos de aquí hasta acá sería mayor que epsilon de aquí hasta acá sería mayor que como todos son mayores que son senes entonces nos converge y ya entonces demostramos la contrapuesta demostramos 1 implica 4 y ya estaría todo y ya se acabó la demostración estuvo larga porque son resultados muy poco quisquillosos hay que hacer las cuentitas con cuidado bueno aquí paramos el video y nos estamos viendo bye 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 Gracias.